Pues vamos a probar un nuevo jueguecito Sí que tengo aracnofobia, ¿qué pasa si marco esto? Que mis arañas van a ser, las apariciones de arañas van a ser más intensas, en serio Las fuerzas han estado pregando en América. En cuanto la lucha contra estos vampiros ha continuado, una organización secreta ha entrenado a personas con habilidades increíbles El acto del agente es proteger a la gente ordinaria de las fuerzas del mal Wow, ya que somos agentes de la ley que estamos, que hemos entrenado nuestras habilidades especiales para enfrentarnos a los vampiros y proteger a la gente corriente como vosotros No, 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 no Tenemos un vampiro dentro del tren al que queremos interrogar ¡Viva! ¡Negos! Y, Barrel no va a ser feliz con la Cámara Barrel puede encanar hoja a la cabeza, pero es la Cámara de Banca, no la Cámara de Cámara Ya, vamos a ver una vez. ¡Cá me está! Madre mía, tenemos aquí, tenemos aquí, vamos Va bastante fluidillo, bastante guay No es para tanto La destrucción Te iba a decir Me caigo, se va agarrando ¿Qué pasa por aquí? Ok ¿Y cómo saco yo mis armas? No tengo más armas que este puño de hierro Anda, ahí tenemos al primero ¿Qué coño es eso? ¿Por qué tienes a Barrick? Madre mía, vale, eh, ¿qué? No tengo armas, ¿no? No, 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 no No, 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 no Venga Toma combo ya Nueva historia Pulsame para ver Nueva historia ¿De qué? Esto no se supone Que también es una acción especial O no sé qué Evasión Espacio para esquivar Y dos veces para rodar Me parece bien Vamos a probarlo Venga Eh, hey Que a ti ya no te Está hasta guapo Eh Eh, hey Quieto tú Billy Eh, no me está disgustando Eh Pero esto cuánta vida tiene Dios mío Bueno, estos vampiros Más bien son No sé, tío Son monstruos chungos Eh, ¿qué hago con esto? Espacio 1857 1864 1881 Arranged in order of vintage Like fine wines I No sé No sé Cuarenta y uno de los reds, oh yeah Ya no sé lo que ponía ahí, ah no puedo leer todo a la vez What? Pulsa Vamos a probarlo ¿Cómo haré? No lo entendí Ah vale, ahí lo va ¿Por qué no lo remata ahora? Vale, 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 expulsando hacia adelante Ay coño Hombre, esto va a tener dinámicas de combate guapas Pero esto a mí me lía mucho Demasiados botones Demasiados botones Es que si te refiriera ahora la otra ya quedas listo, ¿ves? Ay, este es el que más me mola, quiero decirte Está guapo también ¿Qué se hace para curar? Vale, y cuántas Cuántas Cs tengo yo That felt good That felt good Ya pasé el solito, vale Mira Muchas telas de araña, eh Yo marqué que tengo aracnofobia, pero No sé yo, así me convence mucho Vale, otro más Ahora un gancho Lo sigo golpeando en el aire, vale, vale, vale A ver No, pero Coño, pero a ver Si yo le pago esto A ver Si yo hago esto Claro, es que como pulso para adelante Le pegue el segundo puñetazo No tengo que pulsar para adelante Tengo que hacer esto Mierda Mierda, ¿pero qué? A ver Y ahora le sigo dando Pero esto me significa Que no acabo de entender muy bien ¿Qué significa? Significa que puedo bajar por ahí Que debo avanzar por ahí Que debo... Otra dinámica más A ver Eso era lo que estaba haciendo yo Joder, no sé hablar, tío Pueden morir por los peligros del entorno O sea, que lo matas ahí Lo lanzas ahí contra lo que sea Ok Nada, pero eso es lo de antes Vale, vale Es que se quedó Vale, 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 vale Ya lo entiendo Esto es como hablan los mierdas estos ¿Qué me estás contando? No me imaginaba yo que hablasen Esa es Hostia Que no, no pensaba yo que No pensaba yo que fuese a ser tan Un poquito más pa' acá Que si no, no me da bien ¿Vale? Un poquito más pa' acá Mierda Eso es lo guapo Uff, ataques especiales son letales Ok Hostias Vale Si me da un ataque chungo ahí Yo le doy la R Le pego la patadita Mierda Es que tengo lo de esquivar, tío No, le doy la R Coño No, le doy la R Me cago en la puta Cor, cor Cor, que ya me la sabía Por favor A ver, hombre, a ver Concéntrate Concéntrate, joder No, ves ¿Ves como es demasiado? Para mí son demasiados botones Demasiados botones Es que lo de darle a la E Me cuesta, tío Darle a la E Déjame frecidarlo un poco más Vale Esa era una esquivada Acabo de joderle el hache ¿Qué me estás contando, tío? Pues yo quería meterle una hostia No joderle el hache Y ahora no me das pa' mí, eh, el hache Pues ya estaba bien, joder Ya estaba guapo ¿Qué? Coño, ha dicho, tío Ok Yo quería una escopeta como la tuya Tampoco estaría más, ¿sabes? Venga, uno ahí ya Pa' su casa Si es que estos me joden más Quiero decir, que me joden más por el despiste Que por lo que me haga al final, ¿no? Es que cuando me hace esa puta mierda Lo esquivo sin querer, tío Me mola cuando le coge el hacha Me mola cuando le coge el hacha Ahí viene otro ¡A tu casa! ¡No! ¡Yo sé! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Casi me da por detrás, tío! ¡El cabrón! ¡No, coño! ¡Cos de puta! Hostias, me están volando Mira que yo no soy mucho de estos combates así Ya te digo Me lío con tantos botones Me lío con tantos botones Dios, yo le doy ahí a ese, tío Le doy todo Le doy todo lo que puedo Vámonos ¡No, tío! ¿Cómo no le...? Quería probar esto Mierda Es que además le doy a la E Que además le doy a la E Tío Tu pa' tu casa también, coño Pero... ¿Qué crees que es esto? Ok I'm going I'm going La peor barbacoa de mi vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey, boy, oh! Guess who's riding in first class And responsible for the biggest delivery In gathering history Remember when the dream of attending the gathering Was just that Hmm, entonces el Chester este Hace envíos especiales para los vampiros, ¿no? Envíos especiales de humanos Y claro ¿Para qué? ¿Para qué? Pues como todos los humanos Para convertirse en vampiros Y el Chester este Es que está dentro del tren Y que nosotros queremos interrogar, ¿no? ¿No era el cuento así? ¡Hombre! Un revólver Ok Práctico Rápido Y fiable Tengo que disparar con la Y... ¿Y cómo cojo yo el revólver? O sea Ya es automático Yo pulso E Y... Ah, vale ¿Y cuántas balas tiene esto? Esto es limitado Pulsar para disparar y mantenerlo Para realizar disparos en sucesión Rápido O sea Eso, ¿no? Pa, 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 pa Aún viene Claro, yo pensaba que seleccionabas el revólver Y que... Pensaba que seleccionabas el revólver Y apuntabas y disparabas Pero esto parece ser que no ¡Ehm! ¡Echo de güey! ¡Mierda! ¡Joder! Déjame salir de aquí ¡Qué joder! No se me cura más veces que una, ¿no? Ah, yo escapamos aquí Digamos si corriese mucho ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Quieto! Y le di el R, ¿eh? Pero lo di... Lo di tardecito Es que ya le tenías que estar dando ¡Ya le tenías que estar dando! ¡No le tenías que estar dando cojones! ¡Echo! No sé si paré a uno Si paré al otro Si... Si a ninguno ¡Mierda! ¡Joder! ¡Tío! ¡No! 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 Tío, esa era una R pero clarísima ¡Joder! Es que yo cuando le quito el hacha, chaval Cuando le quito el hacha me encanta, tío ¿Qué dijo? Que de un buen puñetazo puede abrir la puerta, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! ¡Coño! Y creo un paso Esto no salta, ¿no? Tienen que ir por donde tienen que ir y ya está ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué fue eso? Me han disparado ¿Quién coño me ha disparado? ¿Quién coño? Yo que me echaste la dinamita ahí encima, chaval Joder, claro, es que dos hostias me matan Que igual estoy intentando rechazar ese ataque Y ese no puedo rechazarlo, solo puedo esquivarlo Estoy seguro Joder Y luego la segunda siempre me pilla, chaval Joder A ver, tú pa' allá, tú pa' allá A ver, tú Allá Tú Joder Joder pa' tú Mierda Lo que me molaba es que se cogía la lacha para matar al siguiente enemigo Joder Joder Si no te digo Si no te digo que me está molando el juego, tío Pero va a ser de los que me raya muchísimo Porque, vamos Le doy yo aquí a 50.000 botones Y no tengo paciencia que va a matarme a este bicho Vamos Va a intentarlo 50.000 veces Dios mío, ¿hasta dónde se da eso? Oye, ¿cómo coño evito eso? ¿Cómo coño evito eso? Y ahora, claro Voy a tener que matar Ah, no Guapo, guapo Así me gusta Es que quiero ver ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Vale, es como que lo lanza, pero Lo lanza en una dirección O, bueno, a la redonda, pero Vale, vale, vale Es que parecía que era en todas las direcciones, coño Pobrón Yo quería correr, pero no me dio tiempo Puta madre Tío, a ver si le A ver si le echas unas cuantas, eh Coño ¿Qué es eso que hay en medio? Tío, es que no tengo vida No Cojonudo Cojonudo Ahora sí que me has cabreado, Chester Ven para acá Ven para acá, Chester Espa El otro Vale, es vampiro, pero quiere ascender En el mundo vampírico No era humano Bon game Vamos a testar esa teoría No, 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 Richard ¡No! No! ¡Belmontville! ¡Belmontville! The Garza está en Belmontville ¡Belmontville! Excelente choice, Chester Y desde que tú te sientes tan tan muy ayudante Vamos a tener un guide considerate a promoción dipshit ah el su padre va a ser un gato algo así es como el alto cargo de la organización esta de los Valhansin Valhansin, Valhansin, Valhansin Valhansin he 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 ese es el Espíritu Chester ahora levantas esas alusiones y quién sabe quizás lo harás después de todo el glamour incluso yo tengo mis limitaciones Mr. Gravener ¿Quieres una limitación? ¿Cómo de caminar con una cabeza? ¿Quién estaba? o sea que están dentro de las casas todos en tus cualificaciones para este trabajo esos ases licking ah los tiglovas deberían ser disparados ah qué diablos quizás podemos jugar con Dinamite aquí también ¿Verdad Jess? te haré un nuevo vestido no creo que mi tailor me gustaría eso ¿Ves? está hablando de esto este gatozo hombre que no me da cuenta ¡Crifle! ah vale con esta sí que hay que apuntar entonces tendremos que tenerla seleccionada claro pero si hago esto ah vale no 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 tengo que escoger o sea yo le doy el M y disparo con el revólver yo le doy esto y disparo con la cosa bueno bonita pantalla para alejarlo para la siguiente ah 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 no 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 no